bueno seguimos espero no tener los problemas que tuve con el vídeo anterior y no se atasque me queda encontrar la tecla la tecla aquí para abrir estas dos taquillas el cuarto de revelado eso significa que va a revelar más más fotos la puerta de trébol no tengo la llave y la decoración es tampoco tengo la llave falta la caja fuerte de aquí el gato mecánico el usb la cerradura bueno un candado con dial voy a seguir entonces lo que lo que hay que hacer es buscar una salida había que bajar por las alcantarillas como voy de sólo tengo bueno 24 9 dos cartuchos 4 tengo 6 me puedo curar no sé si llevarme la joya y no sé si llevarme las tablas pero bueno vamos allá un subterráneo eso es nuestra salida teniente branak marvin hora de irnos marvin tiene que ir ya a un hospital no no yo salva vamos podemos vamos podemos salir de aquí juntos solo deje ya es muy tarde lo intenté león pero no he podido no podemos dejar que se extienda confío en ti arrepentí arrepentí entiendo No te fallaré, Marvin. Cuarto secreto. Esto es para girar. Ha faltado una llave en forma de T para girar esto, que no sé lo que hará. Hay una caja aquí. ¿Eso significa que no puedo volver? Se ha cerrado, claro. No puedo volver. Por eso hay una caja y una máquina de escribir. Subterráneo. Subterráneo. Y dentro del subterráneo hay dos niveles, medio, superior y habrá, faltará el inferior, supongo. Granada de mano. Equipa la en el inventario para usarla. Eliminará a todos los enemigos en su radio de acción. Se abre por otro lado, ¿verdad? Sí, tiene cerrada. Me hace falta... Bueno, iba a decir una llave, pero... No es exactamente una llave. No sé exactamente lo que es, pero no es una llave normal. No sé qué pondrá. Expositor especial. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No le hago mucho daño, que digamos. En la cara sí. Aquí he visto algo. Balas. Lojo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, me quedo encerrado! ¡Ah, me quedo encerrado! ¡Ah, me quedo mal! ¡Va por arriba! ¡Ah, me quedo encerrado! 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 ¡Ah! ¡Ah, me quedo encerrado! ¡Ay, nada más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me quedo encerrado! ¡Ah! ¿Te puedo dar otra vez? ¡Ah, me quedo encerrado! ¡Ah! Había pensado que a lo mejor se movía hasta el otro extremo! ¡Ah, me quedo encerrado! ¡Ah! ¡Ah, me quedo encerrado! 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 Puedo volver a bajar bien Si necesito curarme o algo así Porque esto tiene pinta de De que me van a atacar Necesito curarme, bajo por aquí Me hace falta una tarjeta Vaya, requiere tarjeta Perros No puede ser ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Quién eres? Cuidado Bájala FBI Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí FBI ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí ¡Eh! No hemos terminado de hablar Me ha abierto la puerta Que antes no podía abrir Nada Esto es... No lo dice Un pasillo Más perro Yerba azul Se usa para eliminar toxinas del cuerpo Espero que esto no se abra No sé si dispararle y gastar balas ¿Valdrán? Dios Dios Perrera Y aquí hay... Aquí hay algo Polvola amarilla Y nada más La morgue Bueno Pero a lo mejor Hay algo interesante A lo mejor Alguien tiene la tarjeta ¿Verdad? ¡Verdad! 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 No hay nadie No hay nadie ¿A qué se desactiva? Venga Ahora Llave Ah mira La llave de... De diamante Ah bueno Pone llave adornada ¿Y tú de dónde has salido? ¿De dónde has salido tú? Es que no se mueren nunca Mierda ¿De dónde has salido tú? ¿Ya? Espera que aquí hay más No hay nadie Hola ¿Se han pasado o no? ¿Se han pasado? No hay cucarachas tan grandes Anda A ver La llave esta Sí La llave de diamante Claro Esto se supone que está cerrado Me hace falta Otra llave aquí No me nivela No me encanta No me nivela ¡Shh! voy a dejar la hierba también voy a mezclar la pólvora amarilla para hacer cartuchos que no tengo a ver no 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 se me ha olvidado no me he llevado nada para curarme ah 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 el campo de tiro ah 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 no me fío mensaje un mensaje de mister raccoon como va eso peques soy vuestro colega del zoo de raccoon city encantado hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí conocéis los populares muñecos de mister raccoon no bien he oído que algunos chicos traviesos lo usan para prácticas de tiro y eso me pone muy triste ah los niños buenos no harían algo así en la vida real verdad porque es muy muy peligroso así que no lo hagáis eso es todo nos vemos en el zoo voy a encontrar algún muñeco aquí dentro destrozado caja eliminación del equipo objeto a eliminar llave del coche patrulla 7 4 3 9 detalle llave torcida no se puede usar pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones me interesa esa llave tiene que estar por aquí ahí hay algo lo sabía la llave de diamante la llave de diamante la llave de diamante otro rollo de película y pone bueno ahora lo miro aquí ya p3 Ahí es donde estará la La clave Para abrir esa taquilla Aquí había algo Santucho Ahí está el muñeco, ¿verdad? Si le disparo Es que malgastar ¿Puedo...? No, una granada, no, bestia Si tuviera el cuchillo le daba Bien, me ha faltado una cosa por hacer Es mirar la caja Caja de hojalata, hay algo dentro Ah, mira la llave La llave está ahí Falta esta y esta puerta Cerrada Cerrada Claro, y esta puerta no la puedo abrir Hasta que no encuentres la llave No, 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 no El rollo lo puedo guardar porque hay que revelarlo en el cuarto de revelado que ya hemos visto Bueno, ahora a buscar el coche patrulla 7439 ¿Dónde están los números aquí? O quizás simplemente con usarlo No, no se puede usar Sí se puede usar Ha sonado por aquí Y el ruido atrae a los zombies, ¿verdad? Ha sonado por aquí La culata de pistola Matilda Eso significa ¿Se puede combinar con esto? Sí, se puede ¿Qué me da? Aparte de quitarme un espacio Que eso no me ha gustado nada Ah, se puede quitar La culata de la pistola permite disparar tres balas cada vez que se pulsa el gatillo Eso no me acaba de convencer Porque si tienes puntería, bien Porque a lo mejor le puedes dar tres veces en la cabeza Pero si no tienes puntería, gastas tres balas No me gusta, ¿eh? Me he dejado algo atrás Porque no he conseguido la llave Ah, bueno No he entrado por la puerta Que antes estaba cerrada Ahora voy Guardo esto Guardo la llave Que ya no sirve para nada Y ella salió por esa puerta Mapa de la comisaría El subterráneo del B1 Más balas Este se va a levantar ¡Qué mala pinta tiene esto! Están todas cerradas ¡Qué mala pinta tiene esto! Que yo me estoy adentrando Me estoy adentrando Claro, ahí está Lo sabía Lo sabía En cuanto le dé Se abrirán todas Hola Por fin Un ser humano Hola, humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias No Salvo que te envíe Irons Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh Hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que...? Venga No seas cabrón Necesitas esto ¡Sácame de aquí ya! Dios mío ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? ¡Eh! ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Aida Supongo que trato hecho Es la palanca que ya vimos Esta es la palanca de... De aquí A manivela Y aquí falta algo Nota Panel de la cárcel No hay energía en el panel ¿Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabéis Pero como el panel de energía de la cárcel Es viejo de narices Se necesitan piezas de panel eléctrico Que ya nadie fabrica Debería haber algunas en la sala del generador Adenda Solo queda una de las piezas del panel eléctrico En la sala del generador El chico que ha venido a arreglar la campana De la torre del reloj Debería tener otra Así que quitársela Quiero decir Pedírsela por favor Entonces necesito Hay una en la sala del generador Y necesito otra más Que la tiene Un chico que ha ido a arreglar la campana de la torre del reloj Eso no está muy lejos Voy a abrir Espero que Cuando mate A uno Y este dos No sé si este también se va a levantar Y este tampoco sé si se va a levantar Yo espero que cuando los mate Dentro de las celdas haya cosas interesantes Porque si no Voy a tirar un montón de munición Ah, no hay luz Claro, es verdad Hasta que no arregle el panel Nada Entonces Dice que hay que ir Bueno Tengo la manivela Así que está claro Dónde hay que ir Aquí no Pero quizá debería matarlos antes En este caso Los perros no estaban seguros Si saldrían Pero estos sí Van a salir Seguro Entonces los mataré antes Ir por aquí Por aquí A través de la perrera Poner La manivela Se levantará Esta puerta Y poder entrar al generador Que es donde está Uno de los De los componentes electrónicos Que hay que usar Por aquí no es Que hay que usar Que hay que usar Componente electrónico En caja Podría irme Pero no lo voy a hacer Que hay que usar Pumple ¡Gracias! ¡Los perros! ¡Ve que los tenía que haber matado antes! Son dos, ¿verdad? En dos, ¿verdad? Si hay algo más, sí. Aquí. Y ya no hay nada más. Hay otro. Y dar la vuelta. Pero ¿cuántos son? No había tantos, ¿verdad? Genial. Le han puesto... Le han puesto estos huecos aquí. Para que los perros puedan salir. ¿Han pensado en eso? Venga, ya. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, hay más. Hay más. Cuando están tan cerca es difícil de darle. Dime que no hay más. Necesito munición. Cuatro balas. Otro. No hay munición suficiente. No tengo suficiente munición. Espero que no se van a bajar escaleras. Espero que no se van a bajar escaleras. No hay más. No hay más. No hay más. Ya no tengo más pólvora, solo esta. Uff, y todavía me queda el pasillo donde están los dos zombies encerrados. ¿Era por aquí? Sí. No, esto no me suena. Esto no me suena, no, 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 me estoy yendo por donde no. Pero bueno, si pudiera encontrar, eso, cartuchos, es que hay algo más. No me fío. Ah, sí, sí. Quería que había dejado las maderas en otra parte, pero no. Bueno, hay más, ¿verdad? Esta está cerrada. No tengo más madera. Ya no tengo más madera. ¿Dónde he entrado? Esto estaba cerrado antes. Sala de tiro. Vale, es que me he equivocado por completo. De camino. Sí, es verdad. Era por donde se fue, Eida. Yo creo que este también se va a levantar. Voy a esperar un poquito a ver si se vuelven a levantar. ¿No? ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? No se puede usar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que abrir la caja antes? Faltará otro, ¿no? Faltará otro, ¿no? ¿Qué falta? Otro. Falta otro aquí. El que tiene... El que está arreglando el reloj. Por eso... Por eso... Por eso... Esto está abierto. Porque seguramente voy a tener que subir por aquí. Mejor en el almacén. ¿Y esto? Ya no. Todavía no. No. Todavía no. Falta el otro. ¿Y esto? Ya no. Todavía no. No, todavía no. Falta el otro. Falta el otro. ¿Qué? Por ahí... Va a salir un zombi. La puedo grabar. Y una caja tiene que haber aquí, ¿no? No. Ah, bala. Bien. Esto también me viene bien. El fusible que falta... No. Y esa electrónica larga y fina... Eh... Pero ese fusible ya lo puse. Faltaba un fusible... Aquí, pero ya lo puse. Entonces otro. Un fusible. La etiqueta pone... Persiana del pasillo de la sala de descanso. Persiana del pasillo de la sala de descanso. Mira, la torre del reloj está aquí. No hay sala de descanso. Ahí está. Unición. Unición de Mac. No tengo. Ah, esta es la sala de descanso Yo buscándola por ahí y es donde estoy ahora Entonces es esta persiana la que abre Ah, esta es la persiana la que aplastó Bueno, la que intentó entrar el vigilante El policía y lo partieron por la mitad Posible me lo llevo Parece que la manivela se usa en otro sitio Mierda Este de aquí no lo tengo tan claro Este sí Aunque se esté moviendo no se va a levantar Pero este no lo tengo tan claro Están comiendo la mitad del policía Sabía que este se iba a levantar Es rápido, ¿eh? Y ese se volverá a levantar otra vez Y esta es la otra mitad del policía ¿Qué es esto? Ah, otra... Bien, me viene bien Otro cuchillo Y esto es para usarlo con el fusible Y el policía se ha convertido Lo muérete ya Y ahora conecto ya con la sala principal Pero claro, ahora tengo varias cosas interesantes Tengo Tenía que haber dejado esto en la caja Pero bueno, da igual Tengo una llave nueva Tengo una llave nueva La llave de diamante Que puede servir para... Para... Esta puerta, ¿no? Para esta puerta Almacén de sábanas Y creo que nada más Y luego tengo... Tengo que reparar la foto Y luego además La torre del reloj ¿Cómo se llegará hasta la torre del... Aquí? A través de la biblioteca O a través de estas escaleras Estoy aquí Entonces si saliera por aquí No, no puedo acceder A esta parte Está cerrada A través de esta persiana Nada más Bueno, voy a ir a por... A revelar la foto Y abrir la puerta que me queda Ah, no puede Me alegro A ver La munición La guardaré La manivela Yo no sé si esta manivela No creo, ¿eh? No creo que esta manivela sea Puerta electrónica No, en el subterráneo Aquí Ranura en forma de T ¿Esa manivela sirve para...? No creo Me parece que no No tiene nada que ver Bueno, me llevaré algo A la película, claro Falta munición Bien, ahora Podría subir por estas escaleras Entrar en la biblioteca Por la sala de espera Y abrir esta puerta Luego Luego Dar toda la vuelta por aquí Atravesar la ducha Bajar las escaleras Por aquí Y entrar en el cuarto oscuro Si hay que subir Si Listo Dp Seguir Cranas Cranas Respirando Cranas Cranas No, no, por ahí no. Por aquí, es esta puerta. ¿Veis qué hay aquí? Bien, pólvora, me viene muy bien. Ah, otra caja fuerte portátil. Y nada más. No, no, por ahí no. No, no, por ahí no. No, no, por ahí no. Buena suerte. Ah, la tecla que me queda. Pues ya tengo otra cosa. Ahora iré por aquí, daré la vuelta por las duchas, espero que no haya ningún bicho por medio. Da mucha rabia eso de haber matado a todos los bichos de un pasillo y que vuelvan a aparecer más. Bajar las escaleras. Y si las subo, llegaría por esta escalera. Aquí es donde está la biblioteca. Aquí es donde está ese bicho. Yo entré por esta puerta y había un bicho aquí. Pinta de líquido. Pinta de líquido. Pinta de líquido, parece. Y luego a lo mejor... Puedo... Ah, se llega... A la torre del reloj se llega por aquí, a través de la biblioteca. Ya lo miraré después. Taquilla P3, DCM. P3... Es la taquilla... No. No, no. No, no, no. Vamos a entrar. Es esta taquilla. No. 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 Creo que voy a hacer Cartucho O bueno, al tener la tecla Creo que tengo un arma nueva ¿No? No, no, no se abría con estas teclas A ver, combinar Bien Ah, el depósito de seguridad Que lo tenemos aquí al lado ¡Dios! Qué difíciles son Menos mal que hice cartucho Es que ya no tengo más para curarme No me digas que arriba donde yo abrí en la biblioteca hay otro Bien, ¿cuál era? 0-3 Un cuchillo Me viene bien Ah, y esto también me viene bien 2-0-3 Y esto ya lo hice El depósito de seguridad está hecho No, 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 no Yo tengo una de pólvora Nada más Me voy a llevar Ya que tengo espacio La granada cegadora Que a lo mejor me viene bien contra los leakers No los estoy usando Ni tampoco la granada de mano Pero ¿Cómo era? Sí Voy a llevar la granada Bueno Ahí está Tengo tres Y ahora qué Sé que hay que ir a la torre Pero Hay algo que pueda hacer Sí Tengo que llegar por las escaleras Aquí T T T a balas no son balas la mac calibre 50 eso estaría bien si tuviera el arma y por cierto el arma donde estaba el arma estaba aquí en esta armería light in hock pues no no es esa creo dato mecánico la caja fuerte sacan fuerte también me falta pues tengo que ir subir un pero esto y dos y aquí y aquí por aquí atravesar la biblioteca en este almacén yo creo que el liquor está aquí yo creo que está aquí está ahí Si al menos lo viera Este bicho se mueve por el sonido Si al menos lo viera No puede pasar Y acabo de gastar dos cartuchos Ah, yo tampoco puedo pasar, claro ¿No puedes saltar? ¿No eres capaz de saltar? ¿De verdad? No, no, eso no No, no va a subir Hasta que no estén alineadas No va a subir Pues tengo que ir a la torre del reloj Pero Para la torre del reloj necesito El gato mecánico Teóricamente el gato debería estar En el garaje Sería lo más lógico Pero no ha encontrado nada ahí Además está en azul Así que eso está hecho La llave Esta llave está terminada Así que no hay ninguna puerta Que se pueda abrir Con la llave de diamante Así que no hay ninguna puerta Voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Lo voy a tener que matar En un momento u otro Voy a tenerlo que matar En un momento u otro Ahí está la caja fuerte Sala de arte Ajá No me acordaba de esto Pues por aquí tiene que estar La solución Lo que sea que estoy buscando Tiene que estar aquí Estas escaleras Con el almacén este en sala principal Si bajo Llego a la sala de interrogaciones O sala de interrogatorios Y a la sala de observación Pues hay sitio A no ser que estén cerradas las puertas Mira otro hecho de esto No, no Ah bueno Puedo hacer esto No voy a gastar una bala Que no me sobran Esta se abre con La puerta de corazón La llave de corazón Así que todo esto está cerrado Hasta que no encuentre la llave Pues voy a tener o que bajar Y mirar la sala de interrogaciones Y la sala de observación O subir Vamos a ver Te veo Te veo Y en teoría Ese está en la sala de prensa Pero yo ya he entrado ahí Y ese no estaba Y este va a entrar ¿Verdad? Otra puerta con llave De corazón Venga Esto no era lo que yo quería Exactamente Pero Y otra puerta cerrada La de trébol Y la de corazón Y solo tengo ocho balas Ahí te Sí, sí Me lo imaginaba Bien Ahora debería subir Y a ver Si hay algo interesante Por ahí Con tres balas Con tres Ah, bueno A ver Necesito una caja Al menos podré crear Algunas balas Al menos balas no cartucho no si balas puedo hacer entonces qué hacer 6 6 los cartuchos que no tengo otra cosa no me queda otra ah tres cartuchos tres cartuchos y tres balas lo que tengo no hay más no tengo más a ver y y re y y y y Estaban... Esta ventana... Bueno, ya si me cruzo con una ventana que quieren entrar, ya la pondré. Pero ahora lo que más me interesa es munición. Es que hay algo más. Bien. Ya verás, que no se la puede llevar. Once balas. Ahí hay un engranaje. Para el reloj. Engranaje grande. Un engranaje oxidado. Parece que pertenece a alguna máquina. Tiene pinta del reloj, ya verás. Hay algo más aquí. Aparte de un zombi que lo estoy escuchando. Ahí va. Y otro más ahí. Ahí. Sí. Venga. Ahí. Ahí arriba. ¿Cómo he llegado hasta ahí? Llave de corazón. Llave de corazón. Aquí hay balas. Cartucho, ¿no? Ya no hay nada más. Aparte del zombi colgado ahí. Cerrada. ¿Y ahora qué hago? El balcón. El balcón. Es lo único que me queda. Salir por el balcón. Espera, 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 espera. Bueno, esto tampoco... Tampoco me interesa tanto. ¿Puedo bajar por esas escaleras? ¿Puedo bajar por esas escaleras? Llegar al tejado. Seguir bajando por aquí. Llegar a las calderas. También... Entrar por aquí. Aquí fue donde se estrelló el helicóptero, me parece. Bueno, voy a ir por ahí. Ahora. A ver, si combino... No se puede. Tiene que combinarlos con... Con las verdes, ¿no? Donde decía... Las azules y las rojas... Producen una mezcla... Comentan la resistencia de quien la tome. Las azules y las rojas... Producen una mezcla... No, puede ser. Ahora no puedo volver a subir. Qué mal rollo. Bueno, creo que arriba ya no podía hacer nada más. Pero ya está. Ahí se acaba todo. Mierda. Ya no puedo volver a subir. Hay una palanca... Palanca... Ah, y esta será la palanca que puedo usar... En la biblioteca. O no. ¿Por qué haces eso? Quieres apagar... Este fuego, ¿verdad? Ah, mira. Vale. Si el agua saliera por esta tubería... Caería justo encima del fuego. Pero sale por esa. Y... No se puede hacer nada más. Hierba mixta. Elimina toxinas, reduce el daño recibido y protege contra el veneno por un tiempo. Por ahí no puedo pasar. No me queda más remedio que seguir bajando. No me queda más remedio que seguir bajando. No me queda más remedio que seguir bajando. Ahora sí que cambia. No me queda más remedio. Se va a romper el cuchillo. Pero bueno, para eso está. Ahora sí apaga el fuego. Las calderas. No me puedo llevar nada más. Pues tendré que volver después. Ah, mira. Muy bien me ha venido esto. La hierba esta la voy a guardar. Eh, ¿qué más? Esto también lo voy a guardar. La llave también la voy a guardar. ¿Alguien perdió una llave? Mira, la llave de... Mira, la llave de... Es que de... Lo diré. De Drebos. Siete. Ahora con la llave de... Ahora con la llave de Drebos. Bueno, primero. O esto. Pero no tengo más. No tengo más. Esto se va a quedar aquí. Bueno, lo que decía. La llave de Drebos. Voy a abrir esta puerta. La que otra más, ¿verdad? Esta de aquí. Estas dos. Parece. En principio esas dos. Si está azul. Es que no hay nada más. ¡Vamos! Y esta palanca ya no sirve para nada, ¿verdad? Yo pensaba que sería la palanca para usar con el gato de la biblioteca ¿O no? Bien, entonces, ¿puedo salir por aquí? Podría bajar por estas escaleras No, no serviría de nada No serviría de nada Quiero llegar a esta puerta Sí Puedo bajar por aquí Llegar a la sala principal Subir a la segunda planta Entrar por la sala de espera Bajar estas escaleras de aquí Y llegar a la sala de observación Vale, adiós, hasta luego No puedo creerlo Sí Lo mismo digo No puedo creerlo ¿Y ahora qué hago con este? No sé No sé Sí Él va más lento Aunque Leon está medio hecho polvo Por ahí no puedo hacer nada Todavía me sigue, ¿eh? Se oye A la sala de espera No, 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 no Ahí viene Ahí viene Me está buscando Aquí estoy Venga Para correr Esa ya se ha convertido Joder ¡Hala! ¿Lo mató? Oye, si lo mató Lo puedo usar como arma Oye, si lo mató La primera vez Le doy un tortazo Pero ya está Bien, ahora voy por aquí Y bajo las escaleras ¿No? No, 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 no ¿Qué tienes? ¿Tienes algo? Pólvora Informe de incautación Fecha 14 de agosto de 1998 Lugar RPD, sala de espera P2 Es donde estamos ahora, ¿no? Estoy seguro Motivo de la incautación Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado Dime que no es este idiota Ese ruido no es el gigantón que me sigue Yo creo que ahora todo el juego está parado Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar Pero fue arrestado Se le ha confiscado una nota Observaciones Ya le conoce todo el mundo Pero es Justin Hanson, de 39 años Residente en la ciudad Soltero y un habitual de la cárcel No era un mal tipo Per se Solo un memo cleptómano No puedo creer que haya intentado hacer de la suya justo en la comisaría Dice no era un mal tipo ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Hay un trozo de papel en una bolsa 6, 2 y 11 Ah, 6 izquierda 2 derecha 11 izquierda Eso es La única La única caja fuerte que nos queda por abrir ¿Qué más? Hay una caja allí que ya la he visto Esto no se puede abrir, ¿no? Si el bicho aparece Ahí viene No tengo por dónde salir Una caja Si ahora este me abre la puerta No tengo por dónde salir Y debería haber traído La otra llave para poder Escapar por aquí Aquí ya no hay nada Lo traigo hasta aquí Lo entro y yo escapo por aquí Pero no puedo hacer eso Entonces me ha pillado, ¿verdad? Voy a intentar no hacer ruido Ahí está Lo sabía Lo sabía Y no tengo la llave Se ha ido Vale, pero he abierto un agujero en la pared He abierto un agujero Aquí Ahora ya puedo atravesar Claro Ahora ya puedo atravesar La sala de prensa No tengo por qué Subir al segundo piso Para dar la escalera Ya no hace falta eso Claro Ahora solo Tengo que llegar Desde esta puerta Hasta aquí Para poder salir Entonces si está aquí Está aquí, ¿verdad? Hay un zombi Ah, este es el zombi El zombi que se ve desde el otro lado ¿Dónde estás? No quiero que me aparezca Cuando abra la puerta Ya estoy en este pasillo ¿Y de dónde salen los zombis? Se supone que yo los he matado ya todos No deberías estar ahí Ah, no puede ser Sí, sí No tengo tiempo para ti No me moleste Me va a quedar Con mi cuchillo Pero bueno Es lo que hay Vale ¿Puedo grabar? O mientras ese me persiga Sí puedo Voy a guardar Esto La caja no la he abierto Ay, no se puede ¿Qué más puedo hacer? Ya más o menos ya tengo balas Así que no voy a gastar la pólvora Así que no voy a gastar la pólvora La voy a dejar aquí Y no sé qué más hacer Voy a dejar el engranaje Que creo Que es para Para la torre Cuando vaya a la torre Ya Ya iré Puedo grabar Puedo grabar en cualquier momento Puedo grabar en cualquier momento Ah, qué pesado Bien Puedo abrir la sala de registro Pero Me pasa lo mismo Que con Que con esta Que puedo abrir una Pero no la otra Espero que la sala de registro Sea lo suficientemente grande Como para darle Una vuelta Por aquí Y salir Venga ya Un leaker No No es justo No es justo Esto Y este está detrás Esta puerta Vale Puedo darle la vuelta Sí Esta es la palanca Para el gato Algo más Y hay más cosas Una granada Ah, no, no No, no Tantas que es ahí Y ya está Y ya está A ver Que tengo Claro Mientras esté este tío detrás No voy a poder hacer Lo de la biblioteca Tengo que estar arrastrando Las estanterías Pero es que no sé cómo Cómo quitarme este de encima Se atasca Se atasca Ah, este juego Se atasca un montón A ver Voy a intentar perderlo De vista Dando un rodeo enorme Como la biblioteca Está en la parte izquierda Si voy por aquí Bajo estas escaleras Atravieso la sala de prensa Vuelvo por aquí Puedo subir otra vez Entrar en la biblioteca Y usar el Lo tengo, ¿verdad? Sí Y usar la herramienta esta Y no sé El mango de un gato Sí Me iba a asegurar De que fuera eso No vaya a ser Que no lo sea Que sí No vaya a ser Voy a aprovechar No vaya a ser Pero estaba por aquí Ahora Este va Ahí Este va Aquí Y ese ahí Sigue estando en rojo Eso significa que aquí hay algo Balas Ya está en azul Está listo Ahora Puedo subir por aquí Creo que debería llevarme La pieza esta El engranaje Algo me dice Que me lo tengo que llevar Algo me dice que me lo tengo que llevar Hay un zombie Y aquí hay otro Y aquí hay otro No tengo cuchillo, ¿verdad? Venga, basta ya No puede ser ¿Dónde estás? ¿Qué suena esa musiquita? Es que está el bicho por aquí Ese bala A lo mejor ha aparecido abajo Aquí hay una puerta Que lleva No puede ser No te levantes Venga ya Si la cantidad de balas Que te he metido Ya Y la cabeza con la puerta Mira Plan de reparaciones Lugar Torre del reloj Al oeste de la comisaría Debido Al valor cultural De la campana He llamado A un especialista Para repararla Revisaremos los detalles Cuando lleguen Pero mientras Mientras Tomaré medidas Para asegurarla Ya que el yugo Amenaza con romperse Ya está Ahí va ¿Ves? Sabía yo que tenía que haberme traído El El engranaje Lo sabía Ah, mierda Lo estoy escuchando Falta una llave Además del engranaje Falta una llave O el engranaje va aquí No No creo Bueno, me he dejado Tiene que haberlo hecho Me he dejado Escuchando al Al gigantón Pero no sé si está abajo Arriba Aquí Esto está cerrado Si me meto ahí No voy a poder salir Engranaje Ah, el engranaje va aquí Son dos engranajes Puerta cerrada Esta puerta Creo que se abre Por este lado Pero claro Mientras esté Este pesado A ver ¿Tú eres capaz De bajar Por las escaleras Estas? No No es capaz De bajar Es capaz De saltar No, me pilla No, me pilla No sé qué hacer Con este Como voy a poner atención No sé que todavía no Y tengo a la caja Ah, la joya va aquí Caja enjoyada La tapa de esta hermosa caja Está adornada con joyas Parece que hay algo dentro Pues venga Eso es lo que iba No me acuerdo Donde Donde dije que Ah, creo que era Rando una forma de T No Ay, me dejé una granada De mano ahí Aquí Ahí Donde estaba el arma Tengo que bajar ahí No sé cómo Pero tengo que bajar ahí ¿Cómo bajó hasta ahí? ¿Se puede volver A entrar a través Del cuarto secreto? Bien, menos mal Que se abre desde este lado Puaítrafeer Puaibraferra A ver, ¿voy bien? Sí No, no, no Va a pillar Eh, no sé si llevarme el engranaje Necesito dos Mientras no tenga los dos No sirve de nada Vale, lo que yo quería hacer Es intentar bajar por aquí No sé si se puede hacer otra vez No, por aquí no es Por ahí no Y entonces No sé cómo salir de aquí A través del garaje Si llego al garaje puedo bajar Esas escaleras que dan A estas escaleras me parece No Esas escaleras no eran A estas escaleras Luego puedo bajar por estas Llevarme la granada ¿Cómo conecta esta parte con esta de aquí? No me acuerdo Tendría que llegar al garaje No me acuerdo Ah that'éste Seguir ¿Cómo se llega al garage? Por estas escaleras Por estas de aquí A ver Puedo ir por aquí A través de la sala de prensa Bajo por estas escaleras Llego al tejado Sí, uh, qué rollo No sé si hay un camino más fácil Pero Vale, al gigantón No sé si lo dejé en esta planta La segunda Aquí Voy a dejar aquí Sip 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y aquí? ¿Bajaría por la escalera? ¿Están hasta aquí? ¡No! 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 No, me he liado A ver, quiero llegar Aquí Son estas Yo estoy aquí No podía volver porque estaban Ah, porque se rompieron, es verdad No se puede volver No se puede volver No me acordaba de eso Estas escaleras no son estas Son estas de aquí No se Tendría que mirarlo Por aquí Sí, bajar Me voy a Me voy a topar de frente Con el gigantón, ¿verdad? La sala de prensa Aquí Sí, creo que es por aquí ¿En serio? ¿Pero qué? Bien Una vez que esté aquí Voy a pasar por esas escaleras No, pero no me cuadra Bueno, yo voy a bajar a la sala A la sala de calderas Que creo que era No, yo voy a bajar ¡Suscríbete! Voy a llevarme la granada. ¿Cómo llegué hasta aquí? No me acuerdo. Nos caímos a través del suelo. ¡Ah! Se llega así. Entonces no puedes volver. Sí, tienes que poder volver de alguna manera. Caemos a través del suelo. No me acuerdo dónde, en qué punto era. No se puede volver. Al menos no desde aquí. Aquí. Caímos a través de este suelo. Y este conectaba con esta parte. Ya no se puede volver. Entonces, la única manera... Una de dos. O ya no se puede volver. Nunca más. No lo creo. Porque aquí hay cosas por hacer. Vea, ahí es expositores donde yo quiero llegar. O se puede hacer a través del cuarto secreto. Oh, espera. No coincidirá esto... Porque aquí veo... No, no coincide. No coincide. No creo que coincida con un ascensor desde el... Desde el... El reloj. Desde la torre. Pues... Si no puedo hacer eso ahora... Dejaré la placa dentro de una caja. No me puedo curar. Si, tengo un spray. No. qué mal con la munición con la munición y con la vida ahí está ya lo escucho habrá alguna manera de librarse de él, ¿no? entonces, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? si solo tengo un engranaje colocar el engranaje, el único que tengo la llave tenía que haberla guardado para ver si solo está listo ¿qué es lo siguiente? era una hermosa la llave tenía que haberla guardado se puede hacer se puede hacer la llave la llave la llave la llave la llave la llave Bien, a ver, ¿cómo subir otra vez a la torre? Ah, a través de la biblioteca, es verdad, entonces te voy a ver aquí y luego la biblioteca. ¡Gracias! Bueno, voy a dejarlo aquí y ya seguiré en el siguiente vídeo, así que ¡hasta luego!